Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Nicolás Maduro admitió que en Venezuela falta mucho por hacer y que tiene muchas dificultades. El dictador publicó un mensaje. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que en el país falta mucho por hacer frente a las dificultades, por lo que llamó a la Unión para superar estas adversidades sin precisar las circunstancias a las que se refiere. En un breve mensaje de Navidad, el mandatario en su nombre y en el de su esposa, la diputada Silvia Flores, saludó a los venezolanos a través de Twitter, tres días después de publicar un video de 10 minutos con el que envió deseos para Nochebuena, en el que también mencionó las dificultades que ha superado el país. En los últimos días, Maduro ha recordado el daño que causaron las sanciones económicas internacionales que empezaron a flexibilizarse en el último trimestre. Gracias a negociaciones políticas con Estados Unidos, en paralelo a otro proceso de diálogo que mantiene con la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática. Luego de ocho años de contracción económica, Venezuela empezó a recuperarse levemente a finales del 2021, un crecimiento sostenido por el que el régimen augura aumentos salariales para el 2024, cuando el país celebrará elecciones presidenciales. ¿Qué opináis de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Las noticias del día. Hoy es 24 de diciembre, cuarto domingo de Adviento y el último antes de Navidad. Hoy se enciende la última vela que libera esa luz para recibir al niño Jesús. Espero que ilumine sus hogares dentro y fuera de Venezuela y la de todas las familias donde hoy habrá una silla vacía. Sobre todo la de las familias de nuestros presos políticos que están durmiendo esta noche en las mazmorras de Maduro. Recuérdenlos en la distancia con una oración y esas tradiciones que logramos trasladar de nuestros abuelos, de nuestros padres al hogar que llevamos en el corazón. De todo el equipo que hoy me acompaña aquí en nuestros estudios de EBTV, les deseamos una hermosa y feliz Navidad. Ahora sí, arrancamos la jornada informativa. En Venezuela se oye un fuerte clamor, libertad para los presos políticos. Y es que sus familiares suplican el regreso a casa en esta Navidad. A través de distintas redes sociales y por medio de activistas de los derechos humanos, como es el caso de la abogada Tamara Sujú, se ha podido conocer el llamado que esposas, madres y hermanos de los detenidos hacen al régimen de Nicolás Maduro. Escuchemos. Buenas noches, mi nombre es Nayeli García, esposa de Darwin Organeta, preso político desde el 9 de septiembre del 2020 por el caso del supuesto espiagrinco. Darwin es detenido junto a nueve personas más, incluyendo el ciudadano de nacionalidad norteamericana, quien ya fue liberado en octubre del 2022, hace un año y cuatro meses. Posteriormente, Marcos Garcés y el pasado 20 de diciembre, seis personas de esa misma causa también están en libertad. Solamente están privados o detenidos Darwin Organeta y Reinaldo Finón. Nosotros como familiares no entendemos, no sabemos las razones o el por qué, ellos aún permanecen detenidos. Nosotros como familiares exigimos que ya cese la privación ilegítima de su libertad. Nosotros también necesitamos y queremos que él pase una novedad en familia. Soy hermano del coronel activo del ejército, Carlos Jesús Sánchez Vázquez, que hoy, 23 de diciembre, hace nueve días fue secuestrado por la digestión. Y aún no sabemos nada de su paradero. No sabemos si está vivo o dónde lo tienen. Yo como hermano exijo una fe de vida y hago responsable al ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, al mayor general Iván Hernández Dala, director de la DGCIN, al jefe de investigaciones de la DGCIN, Marcos Castaño, que dicen respetar los derechos humanos de los venezolanos y es totalmente falso. No le dan derecho a una llamada, a un abogado, a su defensa. Hago un llamado a la mesa de diálogo de Barbados, a la fiscalía, al fiscal Taren William Zapp, a la ONU, a la oficina del alto comisionado de derechos humanos. Tememos por la vida de mi hermano. Mi nombre es Luz Marina Aria Sánchez, soy la madre de los hermanos Zambrano, mi hijo Juan Ail Zambrano Arias y Daniel Josué Zambrano Arias, que están presos injustamente en Yaredos, desde hace 18 meses ya. Mi hijo Juan Ail tiene una condición de autismo, ellos están de verdad injustamente presos allá, pagando algo que no deben con un expediente fabricado. La única manera que yo veo de que nos liberen es el cambio humanitario, que se dé el cambio humanitario para la unión familiar, porque de verdad yo necesito que mis hijos vuelvan a casa. Mientras tanto, la candidata presidencial de Venezuela, María Corina Machado, envió un mensaje o su mensaje de Navidad en el que destaca en primer orden su agradecimiento a Dios y asegura que el país está cerrando un 2023 con renovada esperanza, porque los venezolanos asumieron el coraje y el reto de hacer realidad la ruta de la libertad. La candidata publicó su mensaje en la cuenta de ex de María Corina Ya, expresó su solidaridad con estos presos políticos, civiles y militares, a quienes considera rehenes del régimen. Les ratificó su compromiso de devolverlos a sus hogares, junto a sus familiares. Asimismo, envió palabras de afecto a todos los venezolanos que hoy día se encuentran en otros países y de quienes dijo sentirse segura que los afectos por el país los mantienen intactos. Pidió mantener la confianza y el foco en la lucha, que no es otra que la libertad. Y ante las crecientes tensiones territoriales, el Ministerio de Defensa del Reino Unido confirmó que enviará un buque patrullero a Georgetown, capital guyanesa, en una respuesta contundente ante las amenazas del régimen de Maduro en la región en disputa. Se espera que el buque de guerra ancle frente a Georgetown, la capital de Guyana, y realice actividades conjuntas y entrenamiento con la marina de este país y otros aliados, ya que no puede atracar porque el puerto es demasiado poco profundo. El buque se utiliza principalmente para operaciones de contrabando y contraterrorismo, brindar ayuda humanitaria y operaciones de búsqueda y rescate. Pero la Marina Real ha explicado que también está diseñado y equipado para patrullas fronterizas y diplomacia de defensa, como este caso. Y tras la polémica disputa por el esequivo, sobre la cual la Corte Internacional de Justicia no ha dado el veredicto, el régimen de Nicolás Maduro inició un operativo de sedulación cerca de esta zona en reclamación. Mientras que a cualquier venezolano en el resto del país les es difícil poder tramitar este documento de manera fluida. La dictadura, en su típico actuar impositivo, ya emitió más de, escuche bien, 4.000 cédulas de identidad. El proceso de sedulación fue impuesto por el régimen el pasado 10 de diciembre en la población de Tumeremo, muy cercana a Guyana, y también en el municipio Sifontes del estado Bolívar, el cual es fronterizo justamente con la zona en disputa. De acuerdo al avance emitido por el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, otorgaron 4.015 cédulas, llamado el operativo como una jornada especial. El mismo se desarrolló en 30 sectores del municipio Sifontes y en distintas escuelas. Los mayores beneficiarios fueron indígenas de la zona, los cuales, según un comunicado del régimen, no contaban con ningún tipo de identificación hasta el momento. Y a través de esta jornada se les dio la nacionalidad venezolana. Asimismo, aseguraron que este operativo de sedulación continuará en enero de 2024, pues fue suspendido por los días decembrinos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida con más información. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.